muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos por fin un boxing dragon ball fighters z edición coleccionista si sale mañana viernes pero depende la vuestra zona y depende si tendréis cerca que centro ya está disponible vale a partir de hoy jueves y nada vamos a hacer un boxing así diferente vale quiero que se me vea todo carajo todo como reaccionó vamos con la edición coleccionista que supáis que de regalo os van a dar la batalla de los dioses en dvd versión extendida y ahora tenemos posiblemente la use para algún sorteo junto a la resurrección de freezer que regalaron con el xenovers 2 sin mal recuerdo película de versión extendida por lo menos no está mal aquí tengo una sorpresita para luego tengo una sorpresita sorpresita oso guarda venda guarda venda que se vea un poco pero que disimule vale pues no vale porque aquí estamos la ayuda a que no se le vean las partes 2 así y tienen que estar todos presentes vale tienen que estar todos tienen que estar en blanco y gokuk o los hola anita y loco vale esto se lo quiero dedicar a asia vale así en el hoyo a todos pero así está hablando contigo hace cinco minutos el hoyo cúter 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 que por cierto es mi primera compra con el partner de youtube muchísimas gracias chicos va por todos vale va por todos y aquí está haciendo un examen ahí hay que nervioso es todo bueno el cúter y las tijeras pueden ser dañillas fuera plástico fuera casi el cesto uff tenéis la caja vale la portada es muy chula tenemos una lo que es la figura del diorama por un lado, el contenido, pues eso, el juego, las láminas, la figura, el steelbook, otra vez la figura, por arriba tenemos el logo de Dragon Ball FighterZ, Collector Z Edition, y por aquí lo mismo, esta caja entra ahí perfecto. Vamos a abrir la caja, creo, el frontal ya sé cómo es, pero el trasero todavía es mucho más guapo, la voy a apartar un poquito, la voy a poner aquí, no sé si se verá en cámara, pero bueno, la aparto, el frontal es lo que pensaba, brutal, brutal la caja, brutal, con la figura, lo mismo, mirad la parte trasera, Freezer, Boo, Cell, qué guapa es la caja, logo, y logo, ¿vale? y se abre así, chicos, es muy guapa la caja, la caja es brutal, me gusta mucho más que la de Xenoverse 2, que era negra con las letras, muchísimo más guapa. Ya, 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 ya la caja bueno, no, viene multilinguaje vale, vale, viene multilinguaje Peggy, Peggy esto es alemán, por lo menos esta edición es alemana, por lo menos aquí tengo otro, chavales, tengo otro tengo otro para sortear ¿ves? aquí viene diferente luego os enseño el el tema carátula, ¿vale? el tema carátula, luego os lo enseño con la cámara son diferentes, la carátula española a la que es la es diferente pero como tengo las dos pues la puedo cambiar perfectamente pero bueno es una carátula vacía, ¿vale? pero bien sea código físico el que gane que me lo diga, ¿vale? vale, esto lo vamos a dejar aquí vale, Steelbook 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 vacío el juego está en el otro Steelbook que guapo Steelbook no me gustan los Steelbooks o sea, no soy partidario de los Steelbooks porque se rayan pero este es de diferente material, ¿vale? es de diferente material bien, nice tenemos las las Ichiban Kugi estas que las voy a abrir tengo otra de Zamas la podéis ver en el canal la guardaré con estas son más pequeñas que aquella que abrimos de regalos de Japón de mi amigo me trajo pero bueno eh guau Goku Blue con Bills vamos a abrirlo los otros los de 18 o sea, las he visto porque las he visto en diferentes ediciones vienen precintadas todas muy bien no las pienso abrir Goku Blue Bills Goku Super Saiyan 3 Vegeta y Gohan Místico y C18 y C17 Jirar Go y Jirar Go a la cámara ¿vale? tres laminitas luego os enseñaré un poco por encima todo lo que es la edición ¿vale? eh no, no que te caes que te caes ¿vale? y queda queda lo que queda queda lo que queda queda lo que queda vale esto lo voy a meter aquí vale eh voy a bajarlo porque esto merece toda la mesa aquí viene lo más brutal de esta edición aquí viene lo más brutal de esta edición creo pensar que es lo más brutal ¿vale? fuera la cúter bueno la caja ya veis en rojos con granates Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter número aquí de original caja 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 la voy a enseñar luego aquí de frente espera que tiene un montón de celos esto ¿y tú dónde vas a ir? figurita de mi corazón ¿dónde vas a ir? qué bestialidad qué bestialidad qué puñetera bestialidad de figura tío y decían que los colores quedaba que no tío que es muchísimo más guapa que en fotos tío es muchísimo más guapa que en fotos muchísimo más guapa estoy sin palabras te lo juro o sea qué pedazo de edición qué pedazo de edición con todos mis respetos a los seguidores por ejemplo de Marvel por ejemplo que es la edición coleccionista que más reciente tengo en mente esto es una figura sí la hará otra casa la hará otra distribuidora la hará todo sí pero esto es una figura de valor tío no esas pinturas raras ni esos huevos huevos eh uff uff muy guapa tío muy guapa muy muy guapa tío os lo voy a enseñar ahora sí un poco lo que es la edición por encima y luego eh os digo el final de esto cómo ganar el Dragon Ball Fighters este sábado en directo haremos un sorteo de un Dragon Ball Fighters vale eh os lo diré os lo diré como bueno chavales pues aquí veis las Ichiban Kui de estas ¿no? Ichisis creo que son Ichisis se les llama los androides Goku Super Saiyan 3 Vegeta Gohan Bills Goku Blue vale la edición vale la edición como veis aquí las letras vienen en True Power No Limits y en la española pues vienen el verdadero poder no conoce límites tal 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 vale simplemente pues tiene estas diferencias vale eh que más tiene pues bueno la película de la batalla de los dioses vale el Steelbook como ya lo hemos enseñado el Steelbook está muy chulo perdón por el focazo no lo he apagado y luego pues tenemos esto ¿no? tenemos esto mirar que bestialidad de figura mirar que bestialidad mirar que bestialidad de figuraca vale Dragon Ball FighterZ y si la giramos pues mirar que detalle que color que espalda que estoy encantado chavales encantado con esta pedazo de edición ahí se ven mis zapatillas en serio ya tienes que prepararte un poco más los vicios pues nada chicos con esto y con un bizcocho hasta luego a las 8 o un poco antes que haremos el primer directo del modo historia Dragon Ball FighterZ no lo sé si esta tarde haré Fighters modo historia o Uncharted o así pero a la noche si vamos a hacer modo historia Dragon Ball FighterZ si lo vamos a hacer esta noche Dragon Ball FighterZ modo historia empezamos capítulo 1 no lo sé si empezaré a la tarde chicos estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que no ha abierto el juego vale y para ver la la galleta o o lo que fuere así que vamos a abrirlo si podemos editando el vídeo me he dado cuenta de ello y yo si no ha abierto el juego que es un unboxing sin abrir el juego sin quitarle el plasticito vamos a tratar el unboxing del juego sin abrir el juego ¿sabes? vale pues nada tenemos aquí información información de Bandai Bandai que va con el juego ahí lo tenéis Dragon Ball FighterZ las instrucciones y el disco así que nada chicos esta tarde ya os he dicho estaros atentos al canal darle a la campanita que empezaremos a jugar al Dragon Ball FighterZ modo historia así que nada un abrizo mira os enseño ya que estoy pues mira os enseño la caja de cerca os enseño la caja de cerca vale una y dos bueno chicos y después de ver esta pedazo de edición el contenido de esta edición nada os recuerdo que si queréis ganar un Dragon Ball FighterZ este sábado en directo ya sea PS4 Xbox One o Steam solo tenéis que suscribiros a este canal darle a like al vídeo escribir algo en el comentario escribir algo abajo en los comentarios para veros partícipes y tenéis que suscribiros al canal de Anitas Pug que lo tendréis por aquí al final y abajo en la descripción solo esos tres pasos estar suscritos a Dragoy Balancas con la cuenta pública tenéis que ir si no sabéis si la tenéis publicado o no tenéis que ir a más información y poner la suscripción pública porque cuando tenga el ganador miraré entre los suscriptores a ver si realmente está y si no lo está pasaré al siguiente nombre daremos tres vale estar suscritos a este canal tener la suscripción pública darle a like comentar algo en el vídeo para entrar en el sorteo y estar suscritos a Anitas Book también con la cuenta pública para ver que estáis suscritos vale nada más que eso este sábado en directo haremos un sorteo de una edición de Dragon Ball Fighters vale para PS4 Xbox One o X Team lo que preferáis así que nada chicos muchas gracias por ver este vídeo compartirlo darle a like y suscribiros al canal tenéis por aquí mi Twitter mi Instagram lo tenéis todo cerca un abrazo chicos dos Gracias.